A la diputada y a nuestros diputados que nos sentimos más que conmovidos por la aprobación de este instrumento jurídico en el año 2010 porque es una lucha que hemos venido a emprender en el marco de la revolución bolivariana desde el año 2001 en lo que fue la toma de la sala de sesión del consejo universitario y ese anteproyecto de ley que fue aprobado en primera discusión el pasado lunes 20 de diciembre refleja, ilustra la voluntad de las mayorías nacionales que hoy ven sus esperanzas puestas en la posibilidad de construir una universidad popular, democrática, pública, gratuita y que tenga pertenencia social con las transformaciones que vienen dándose en el país pero también queremos aprovechar de decirle al país de mentir a esos diputados contrarrevolucionarios al servicio de la burguesía antinacional que han señalado que el pasado jueves vinieron unos estudiantes con 32 mil firmas y que eso es por tanto legítimo para de alguna u otra manera cuestionar la posibilidad de constituir una nueva lógica jurídica y política en materia universitaria nosotros queremos decirle al país, el país bien testigo de eso, que el pasado 6 de noviembre hubo una consulta nacional en todas las plazas bolívaras hicimos un referéndum consultivo donde más de 60 mil personas participaron y no fue a lo interno, puertas adentro, encerrados en las unidades, sino en la calle, en la esquina donde la gente común y corriente que está siendo excluida de las universidades como las universidades autónomas aprobaron contundentemente más de 80% de la necesidad de avanzar precisamente hacia un modelo universal alternativo más democrático, que tenga pertinencia con la realidad del país y por eso es que nosotros queremos el día de hoy ratificar nuestro respaldo a esta asamblea nacional en su afán de aprobar, antes de que termine el periodo parlamentario actual la necesaria, ineludible, insolayable, inexorable e importante ley de educación universitaria que se desprende de la ley orgánica de educación así que, camaradas, pueden contar con un movimiento estudiantil, un movimiento transformador que las universidades resisten en algunas ocasiones frente a las pretensiones de la derecha universitaria de privatizar la universidad que pretende convertir la universidad en una especie de ciudad paralela apartada totalmente de las realidades del país y también pueden contar con un movimiento popular, un movimiento estudiantil, revolucionario cada vez más comprometido con la causa de la tesora de la Comisión Humana con la causa de la construcción del socialismo que ustedes han encarnado en este importante espacio de la vida nacional que es el Palacio Federal Legislativo, que es la Asamblea Nacional